Se realizó un encuentro nacional de asociaciones de familiares de víctimas de tránsito en el Senado de la Nación para impulsar el debate sobre los delitos contra la seguridad vial. Hoy estamos presentando este anteproyecto que lo que pretende fundamentalmente es concebir al espacio, a la vía pública, como un espacio de comunicación interpersonal. O sea, quien maneja un vehículo no es un acto privado, sino que es un acto público. Y por lo tanto tiene que guardar ciertas normas y también responsabilizarse. Nosotros en realidad lo que hoy venimos a presentar es el último eslabón, es donde no querríamos llegar, que es la modificación de las leyes y del código penal. No solamente es la primera causa de muertes en el país, sino que también tenemos mucha gente que queda inutilizada por el resto de su vida. Entonces quien comete un delito de esto también debe responsabilizarse. Tenemos que referenciarnos al año 2008, cuando la Presidenta envía un proyecto al Congreso y se sanciona la ley 26.363 que crea la agencia. Y crea un instituto innovador que es el Comité Consultivo, integrado por todos organismos referenciados técnicos, educativos y de familiares de víctimas de hechos de tránsito, que participan en este Comité Consultivo. Y uno de los temas que más los preocupaba era la adecuación de las normas a otra realidad en la seguridad vial argentina. Y a partir del año 2011, 56.000 establecimientos educativos. Sus docentes y sus alumnos en la currícula van a tener material y trabajo con el tema de seguridad vial. Esto para preescolar y primaria. Y se va a crear un seminario específico secundario en el último año para aquellos alumnos que estén próximos a obtener la licencia de conducir. Es decir, se va a hacer un esquema vinculante. Apostar a la educación creemos que es lo más importante para un cambio cultural y un cambio cualitativo. Sabemos que es en el largo plazo. Por eso hay que trabajar en prevención y controles. Pero la educación es fundamental. Nosotros necesitamos que las modificatorias que se están proponiendo para el Código Penal estén hechas. Y bueno, tenemos expectativas de esto, ¿no? De que nuestras demandas y clamores por justicia sean atendidas y transformadas en una ley satisfactoria para todos. Los familiares de víctimas de tránsito, hace años que estamos tratando en lo posible de modificar el Código Penal. Porque matar al volante parece que es una cosa común y corriente. No se toma en cuenta. No tiene presión efectiva. La mayoría de ellos, salvo algún que otro caso, ninguno está en prisión. En muchos casos, como en el caso mío, no he tenido una lucha pareja. Con 17 testigos en mi caso y dos en contra. Me dieron vuelta el caso mío. Y bueno, le dieron 5 años de pena al homicidio de mi hijo. Así que estoy esperando, bueno, todo lo que sea para sumar, voy a sumar. Le ponen esfuerzo a nosotros, ponen esfuerzo a la senadora para poder modificar las leyes y ojalá que se dé y bueno, que podamos tener, como yo te digo, una pelea justa con los homicidios de nuestros hijos.